Me enamoré de ti cuando creí que el corazón se había secado Lo desagraba un poco más de mil fracasos, que hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días De tanta pena hasta el sol se me acabó Llegaste tú y volví a vivir en mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me acabó Llegaste tú y volví a vivir en mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Y al fin mis labios se mojaron otra vez Llegaste tú y volví a vivir en mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú y volví a vivir en mi juventud a los cuarenta Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza Ahí quedó mi juventud a los cuarenta, gracias, gracias. ¡Gracias!